... Un nuevo temporal de viento y fenómenos costeros... ...vuelve a amenazar la costa oriental asturiana... ...nosotros nos encontramos... ...a la altura de las playas y aniscas de Troenzo y Borizu... ...donde el mar poco a poco comienza a agitarse... ...aunque de momento no hemos notado esas rachas de viento... ...anunciadas de hasta 100 kilómetros por hora... ...de hecho prácticamente no se mueven ni las hojas de los árboles... ...no obstante el oriente está en alerta amarilla... ...por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento... ...debido a que un nuevo frente está entrando por el occidente asturiano... ...se trata de un nuevo temporal que se irá desplazando... ...hacia el oriente durante toda la jornada de hoy... ...por este motivo todos los consejos costeros del oriente... ...se preparan para minimizar posibles incidencias... ...cerrando al público las zonas de mayor riesgo para la población... ...para las próximas horas se aconseja no acercarse demasiado... ...a los acantilados, playas, zonas portuarias o paseos marítimos. Los sitios o lugares de llanes que hay que proteger... ...y que van a estar señalizados... ...pues los que conoce toda la población de llanes... ...y desde aquí para los que no sea de llanes lo digo... ...son la zona de la barra, la rula, todo aquello... ...el fuerte, el paseo San Pedro... ...y bueno, pocos sitios más.